El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación conformó la Comisión Coronavirus. En este marco, convocó al Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales y Humanas. La tarea era hacer un relevamiento en los barrios populares de Argentina para ver el impacto que ha tenido la medida de aislamiento. El Instituto de Sociales participó en este relevamiento a través de 10 investigadoras e investigadores que hicieron telefónicamente 40 entrevistas. Este relevamiento es de suma importancia porque los datos que va a arrojar no solo tienen que ver con la consecuencia de la política de la cuarentena sino fundamentalmente con estas consecuencias localizadas en espacios de vidas concretos, de barrios, de vecindarios, mayoritariamente de sectores populares. Y en ese sentido, lo que se intenta es recuperar no solo las percepciones en torno a lo que es la prevención, lo que ha sido la comunicación, la comprensión de las consecuencias que tiene el quedarse en casa, sino también porque a través de los referentes territoriales, de organizaciones colectivas, asociaciones civiles, espacios políticos, espacios estatales localizados territorialmente, se intenta profundizar y complejizar en las problemáticas que esta nueva situación impone en la vida de hogares, familias, de niños, niñas, de adolescentes y de mujeres, complejizando de manera que no nos hubiéramos imaginado las problemáticas de la desigualdad social.